El día de mañana se va a llevar a cabo un conversatorio virtual, va a tratar sobre las mujeres y la desigualdad, sobre todo en el contexto de las empresas. Está organizado por la Red Multisectorial para la Igualdad y vamos a charlar con Nair Santana, que es directora de Información y Planificación Estratégica para el Desarrollo Económico de la provincia de Entre Ríos. ¿Cómo andas, Nair? Gracias por atendernos. Hola, buenas tardes, Juan. Gracias por la invitación. No, no, gracias a vos por dedicarnos estos minutos. Bueno, contanos un poco, ¿en qué consta el conversatorio organizado para el día de mañana? Bien, el conversatorio de mañana jueves está enmarcado en la red multipartidaria, invitada, convocada por la vicegobernadora, María Laura Estrata, en el marco de pensar un espacio horizontal de escucha, de intercambio, donde se puedan construir iniciativas acerca de la desigualdad en todos sus aspectos, como vos bien decías, en el marco de las empresas, pero también en el marco de pensar el sindicalismo, los colegios profesionales, la economía social y todo lo que tiene que ver con ruralidad, con la industria, con lo productivo. El encuentro es mañana jueves a las 17.15, a través de todas las redes de la vicegobernadora, se va a poder acceder. De todos modos, hay un Zoom que también se puede entrar a partir de ahí, está publicado en esas redes. Dale, Pavo, dale ahora. Estamos con delay, para mí se complica. Sí, al día de hoy, ¿cómo analizás cada uno de estos espacios en términos de desigualdades de género y de participación también? Sí, bueno, cada uno de sus espacios tiene, por supuesto, sus particularidades, porque no es lo mismo hablar en el sector rural que en la industria. Claramente, cada ámbito tiene sus cuestiones particulares, pero sí tenemos cuestiones que atraviesan de manera general a la mujer y su inserción, a las mujeres y su inserción, tanto en el ámbito del mercado laboral, en lo que implica distribución del ingreso, en lo que implica uso del tiempo. Estamos hablando de que en líneas generales, las mujeres ocupamos menos espacio en el mercado laboral, es decir, somos menos las mujeres buscando trabajo. ¿Qué significa eso? Se puede atribuir a varias cuestiones. Por un lado, las mujeres permanecemos más tiempo en el sistema educativo, y por otro, estamos a cargo de lo que podemos decir la economía del cuidado, a cargo de cuidar desde hermanos menores, los hijos, los ancianos, siempre a través de dedicarle mucho tiempo, mucho esfuerzo, que implican que una no dedique a su carrera profesional o a su espacio en el mercado, en el sector privado. Por otra parte, cuando buscamos trabajos, estamos más desocupadas, y los índices son claros al respecto, porque estamos hablando de un 20% menos de mujeres ocupadas en relación a los varones. Cuando conseguimos trabajo, también estamos más precarizadas, la proporción es altísima de mujeres en relación a trabajos informales. Cuando tenemos trabajo, finalmente también cobramos menos, la proporción también es contundente, porque estamos hablando de un 29% menos de ingresos en relación a los varones. Es decir, que cada 100 pesos que un varón percibe, las mujeres percibimos 71 pesos, a estando la formalidad, porque si nos vamos al trabajo informal, esto se potencia. Estamos hablando ya casi de un 38% de diferencia. Cuando nos jubilamos, cobramos menos. En general, las mujeres tenemos menos propiedades a nuestro nombre, estamos menos bancarizadas, tenemos menos educación financiera, y podemos seguir, porque en cada ámbito se da de modo diferente, pero en el directorio de las industrias, por ejemplo, el grado de mujeres que se acercan a la toma de decisión no sube del 15%, hablamos entre un 10 y un 15%. Por ejemplo. Ahora, tenemos una igualdad que es legal y tenemos una desigualdad que es real. ¿Qué posibilidades hay a partir de compartir este tipo de espacios, de empezar a proyectar para la post-pandemia una economía, por lo menos aquí en la provincia, desde los más chicos, de cada uno de los municipios, una economía con una perspectiva de género? Concreta, ¿no? Bueno, el hecho de que el tema empiece a estar en la agenda ya es un avance inmenso. El tema también va a empezar a tener presupuesto, y eso es otro signo visible. Cuando queremos saber si una política pública es realmente importante o no, tenemos que ver qué presupuesto se le asigna, y que esté en la agenda y que se le asigne el presupuesto son dos indicadores que nos hacen pensar que finalmente está llegando a la idea de que no hay desarrollo posible si la mitad de la población mundial no está tenida en cuenta. Por eso el papel del Estado acá es fundamental. Exactamente la mano del mercado no nos ha incluido, así que el rol del Estado justamente fomentando e intentando avanzar en el cierre, por lo menos en la disminución de la brecha en todos sus aspectos, es fundamental. ¿Qué tan lejos estamos del ideal de igualdad aquí en la provincia? ¿Qué pregunta? Estamos encaminados, es el horizonte, siempre es el lugar a donde se apunta. Actualmente estamos muy en sintonía con lo que pasa en la nación y lo que pasa en todo el mundo. Hay una actitud, una decisión política de apuntar a la paridad en todos los aspectos, el caso de la paridad política que estamos empezando a trabajar a cercano plazo, perdón, en la legislatura, es uno de los aspectos más importantes. Pero no es el único y sabemos que nunca alcanza y que siempre hay que seguir trabajando en ese sentido. Y bueno, ya para ir finalizando, ¿a quién está dirigido? ¿Cómo se puede participar de este conversatorio que se va a estar concretando mañana jueves a partir de las 5 de la tarde aproximadamente? Muy bien. Bueno, mañana jueves a partir de esta hora es un conversatorio virtual, podemos acceder a través de las redes de la vicegobernadora, María Laura Estrata, se va a estar publicando ahí el enlace de Zoom y de todos modos se va a estar transmitiendo en vivo en su Instagram y en su Facebook. Gracias, Nair, por este tiempo. Muy amable. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego.